Mire, todos dependemos de todo en el cosmos, todos dependemos de todo. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada? Pues que seas consciente, que tengas libertad interior. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada? Y es que a nadie le esperaba. Pasó una vida entera sin que nadie le esperara. Él no esperaba un golpe de suerte, no esperaba nada más. Que ver pasar la vida y luego irse a resguardar. A su sencilla morada, donde no había nada más. Que una bombilla en el techo y un colchón para asomar. Y es que a nadie le esperaba. Pasó una vida entera sin que nadie le esperara. Y es que a nadie le esperaba. Pasó una vida entera sin que nadie le esperara. Pasó una vida entera sin que nadie le esperara. Conoció a papá y su mamá nunca estaba. Cuando llegaba al hogar, él creció subsistiendo, curando de aquí para allá. Y es que a nadie le esperaba. Y es que a nadie le esperaba. Pasó una vida entera sin que nadie le esperara. Y es que a nadie le esperaba. Pasó una vida entera sin que nadie le esperara. Y es que a nadie le esperaba. Pasó una vida entera sin que nadie le esperara. Toda su vida entera sin que nadie le esperara. Pasó una vida entera sin que nadie le esperaba. Gracias por ver el video.